Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tour de France 2021 al canal Estamos en la recta final de este Giro de Italia Hoy toca jornada de alta montaña, ya sabéis que en la realidad ha sido jornada llana en el Giro Real Porque metí confundidas estas dos etapas Y bueno, pues la de alta montaña que nosotros jugamos hoy fue la Real de ayer en alta montaña Y la Real de alta montaña de ayer es la que jugamos nosotros hoy Por lo tanto, bueno, después de esa confusión Pequeño error que cometí a la hora de editar las etapas en el Giro Pero bueno, al final son las mismas en otro orden De hecho, nuestro final va a ser más duro por estas tres etapas salidas de alta montaña La vamos a afrontar, tenemos aquí dos puertos de segunda Tres puertos de primera Con un descenso peligroso en el puerto de segunda intermedio Así que hoy sí puede ser jornada decisiva Subida tiñes Subida muy larga la que tenemos Y además también con trampa final porque no acaba en la cima La etapa, sino que hay que cruzar el puerto, la cima Y luego hay unos 2-3 kilómetros llanos Donde podemos llegar bastante faltos de fuerzas Así que vamos allá con Richard Carapaz Le sacamos 2 minutos a Yates 3 minutos a Chicone, que es tercero Estamos en el inicio de esta etapa Vamos a ver cómo están de fuerza nuestros compañeros Swift y Pucho Porque si Swift consiguiera aguantar ese puerto de segunda Es que hay un puerto de segunda ahí Y luego otro puerto seguido No puntuable El sprint intermedio está en la cima Que es como si fuera otro puerto No creo que vaya a aguantar Pero bueno Vamos a poner a atacar a los dos A ver si se pueden meter ahí Bien fuerte A Swift le digo que baje Vale Y ahora los dos Que releven Están en la fuga buena aparentemente Con Feline, Bowman y Perishon Vale Por detrás está Peters Que lo que quiere es puntuar en la montaña A ver Ay, que se me pasa ahora la maglia rosa Vale Tiene Peters está a 4'36 Tampoco nos podemos dormir respecto a la diferencia de Peters Pucho me temo que no va a aguantar el puerto de segunda Que son como dos seguidos De hecho le voy a poner aquí a salir ataques a él A ver si no gasta tanto Le doy el gel Se han metido aquí todos estos Está Thomas de Gende entre ellos Ay, 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 ay Bueno Se nos ha caído Y se nos ha quedado Swift Y se nos ha quedado Pucho Y eso que Pucho estaba Fijaos con el salir a los ataques Swift se ha quedado ya bastante atrás Me temo que aunque ataque Ya no va a poder Sumarse a los delante Yo creo, ¿no? Me temo que ya Ah, sí, sí, sí Se ha metido Se ha metido Ojo, ojo Se ha metido todos, ¿eh? Perfecto, perfecto, perfecto Pues Genial, genial, genial A ver si sigue subiendo Y vamos a controlarlo a Swift ya, ¿eh? Vamos a controlarlo porque Ganar en este sprint de intermedio Es, bueno, meterle a Demar ahí Puede ser esto definitivo Parece que no, pero puede ser definitivo Para la clasificación de Maga de Chiclamino Porque solo nos quedan ya etapas de alta montaña Y contrarreloj Así que Vamos a ver, ¿eh? No está metido aquí Ni Demar Ni Van Der Poel Nos podríamos asegurar Dependiendo de donde estén los sprints intermedios En las siguientes etapas de alta montaña El segundo puesto, ¿eh? En la Chiclamino Es posible, de hecho, que ninguno de estos de la fuga Compitan Por Chiclamino Vamos, está Perichón Por ahí No, pero Vamos a salir en cualquier caso Sí, sí, ahí están Están atacando los tíos A ver Si puedo ser superior con Swift En principio parece que sí Vamos a llegar Bravo Swift Bravo Swift Qué giro de Italia está haciendo Swift, ¿eh? Increíble Increíble Vale A Pucho ya le decimos que baje A Swift Le ponemos a Salir a los ataques Porque, vamos Se va a quedar muy pronto Y luego, bueno Pues han salido por aquí Todos estos Que no son peligrosos para la general En principio creo que Podemos dar cámara rápida Para llegar a la parte final De la etapa sin problemas En esta subida le voy a dar el Gela Swift Pero no creo que Vaya a aguantar Mucho más alta montaña Ya bastante exhibición está dando Compitiendo por el segundo puesto De la Chiclamino Vámonos hasta el final Estamos llegando a la fase decisiva Ascensión a Tiñez La última fase De alta montaña De esta jornada Y, bueno Os explico Porque he tenido Problemitas A lo largo De esta etapa He tenido que gastar Como veis El gel de carapaz Y además Me ha costado bastante Me he descolgado En una de las penúltimas No sé si es en la penúltima ascensión En la antepenúltima Se me ha descolgado Durante la cámara rápida No sé muy bien Por qué He tenido que poner aquí Y a Richie por al 100% Iban los dos muertos Absolutamente Menos mal Que en la última bajada Hemos conseguido Contactar ya directamente Con esta fuga Que iba por delante El grupo de favoritos Estaban delante Miguel Ángel López Estaba delante Simon Yates O sea que Mucho, mucho cuidado Por aquí Está Peters Que está a cuatro y medio También Es verdad que ahora Tenemos ya A 52 segundos Está controlada la fuga Pero iba un grupo Iba de hecho Todo este grupo de favoritos Era el grupo de cabeza Y ahora a última hora Se han fugado estos también Peters que va buscando La clasificación de la montaña Pero ha habido un momento En el que He visto peligrar Bastante Nuestra maglia rosa He tenido que poner A atacar a Carapaz Protegido por Richie Port Gestionar los geles Gastarlos muy muy pronto Y de hecho He llegado a la última cima Antes de esta A la penúltima Digamos Antes de esta última Bastante Magullado Podríamos decir Así que bueno Estamos Ante una extensión De 21 kilómetros Con Es verdad que Llegamos a tope de energía Con la barra Al máximo que lo podemos tener Pero sin gel azul O sea que Bueno Vamos a ver Porque se presenta Una extensión Complicada Tenemos de momento Solo a Richie Port A Castroviejo y compañeros Tenemos muy atrás Ya no podemos contar con ellos Así que va a haber que Gestionar de manera Bastante inteligente La energía Evidentemente tengo puesto El control de esfuerzo ya Y vamos a ver Porque esta etapa Puede ser absolutamente Decisiva Para la maglia rosa Para la clasificación general Y es la primera De tres seguidas Que tenemos De alta montaña Lo vamos a pasar bien hoy Pero insisto En que ha habido Momento ahí De tensión Ha habido Un rato Que perdía Más de un minuto Que en el grupo Que en el grupo de favoritos Y Me han temblado las piernas Un poco Por culpa de la IA Y porque De forma un poco Rara Pues se nos ha quedado El líder Cuando además Tenía fuerza O sea que ha sido Una cosa muy rara Estas cosas que pasan En las cámaras rápidas Y que hay que andar Con mucho ojo Porque de hecho Si no me llego a dar cuenta Y sigo con la cámara Rápida para adelante Cuando le sacaban Ese minuto Es posible Que hubiéramos llegado Aquí al final Pues con tres Cuatro minutos perdidos O sea Con el giro perdido He tenido que parar Ha habido que poner A trabajar A Richie Port Y medir muy bien Porque ha habido Que consumir los geles En los momentos oportunos Para sacar más rendimiento O sea que Bueno Ha sido un poco delicado Pero más o menos Hemos salvado el Matchball Vamos a ver ahora Cómo se comportan Nuestros Carapaz y Richie Port En esta extensión Que es muy larga No podemos Ir con un gran ritmo Desde el principio Porque si no Lo podemos pagar Peters es el más peligroso De la fuga Pero bueno Están a 50 segundos Como veis Y en la general Está a cuatro y pico Así que en principio Está controlada Dieciocho kilómetros De ascensión Por delante Y apenas Un pequeño descanso En mitad del puerto En esa zona verde Del perfil Vamos a ver Si intenta algo Simon Yates De lejos No sé Vamos a verlo A Peters Lo vamos a Neutralizar ya Supongo que Miguel Ángel López Intentará recuperar El tercer puesto Ojo porque Yates Cuidado Porque si has despegado Ahí un momentito Del grupo Están acelerando Estoy perdiendo Bastantes posiciones Ha habido un pequeño Acelerón Ahí Richie Port ¿Por qué no me protege? ¿Me lo puede explicar Alguien? Vale Me vuelvo a integrar Aquí Porque no se ha metido Todavía Se ha quedado Atrás Porque sí Bueno Boat Pulse Vale Port Con nosotros Pues cuidado Porque nos queda Alrededor de un cuarto De energía Y Nos quedan 15 kilómetros De subida Vamos siguiendo a Richie Port Le voy a dar El rojo Nos va a dejar solos Muy muy cerquita Ya muy pronto A ver si al menos Me puedo integrar Otra vez aquí Ataca a Miguel Landa Bueno No es excesivamente peligroso Creo que está Más de 4 minutos Pero ojo Se ha ido Con el Simon Yates Ese sí que lo es Bueno Pues vamos a ver Qué es lo que podemos hacer Estoy en problemas Quedan 14 kilómetros Menos de un cuarto De barra azul Alejandro Valverde También atacando por aquí Y Richie Port Que va a entregar La cuchara en cualquier momento Y nos va a dejar Los últimos 13 kilómetros Y medio Para nosotros solos Bueno Pues se plantea Bonita esta etapa Queda mucho por delante Estoy aquí intentando Cerrar el hueco Pero Así que tampoco Quiero ser yo El que lo cierre Porque queda mucho Queda mucho Y hay que guardar fuerzas Aquí está Miguel Ángel López A nuestra rueda A ver si pase De alguien un relevo No me pongo aquí Al mínimo Mira si me pongo A seguir a López Fijaos como me exige nada Bajo, bajo, bajo Bajo Esfuerzo Por ahí más o menos Ahora En esta zona verde Esta zona de bajada Vamos a verlo Si recuperamos algo Al menos no gastamos Que no está mal Pero tenemos que estar Muy atentos Tenemos forma normal O sea tampoco ha sido cuestión De tener mala forma Esto de perder tiempo Y ir un poquito así Con el gancho No sé muy bien Porque nos está afectando Tanto esta etapa Pero bueno Nos quedan algo menos De 10 para el final Y ojo Porque Simon Yates Y Miguel Ángel López Se pueden asociar ahí Con Landa Para hacernos daño Hay que intentar Salvar el día De la mejor forma posible Para eso teníamos Bueno pues diferencia En la clasificación general Vuelvo a acelerar Un poquito ya ¿Quién dijo que ganara Este Jiro iba a ser fácil? Porque hoy estamos Sufriendo mucho Vale Miguel Ángel López Se ha descolgado Aunque puede recuperar El tercer puesto Porque Peters Va más atrás todavía Nadie colabora Nadie colabora Que sea por la victoria De etapa ¿No? ¿Alguien aquí? Aunque su lista De logros No es muy larga En comparación Con sus jefes de filas Dicen de Miguel Landa Ha demostrado Ser uno de los mejores Escaladores del pelotón Pues Pues sí La verdad que Bueno Su jefe de filas Aquí pues Será Pello Bilbao Supongo ¿No? Vamos Uno de los favoritos De la carrera Así como el líder Indiscutible de su equipo Vale Antes han dicho Que no es el líder De su equipo Ahora dicen que sí Cuidado con él Todos son contradicciones Alrededor de Miguel Landa Es normal Ya sabéis Nos están metiendo Un minuto y medio Cuidado que Simon Yates Nos puede arrebatar La maglia rosa En esta jornada 203 Es la diferencia 7 kilómetros Por delante Estamos dejando atrás ya La parte más dura Es verdad Del puerto Yates Tras terminar el Tour de 2017 Como mejor corredor Joven Simon Yates Confirmó su potencial Como escalador En 2018 Al ganar Tres etapas Del Giro Y la clasificación General de la vuelta Pues sí 2018 Seguramente El mejor momento El mejor momento De Simon Yates En su carrera Wilco Kelderman Vamos a ver Vamos a ver Porque por delante Sigue colaborando Landa Con Simon Yates Y con Kelderman Ha habido un momento Que ha salido solo Yates Pero estamos sufriendo mucho La extensión muy larga Esta Ha empezado torcida la etapa Y va a terminar torcida O al menos No ha empezado Sino que se ha desarrollado Torcida la etapa Descolgándonos De De los favoritos Aunque bueno Es verdad que hemos empezado La última extensión Exactamente igual Seguramente Que si no nos hubiéramos Descolgado He conseguido hacerlo Bien ahí Para recuperar Porque El gel Probablemente Lo tendríamos que haber gastado Y bueno A lo mejor A lo mejor el gel Porque Si a ver El gel Quizás lo hubiéramos gastado En esa penúltima extensión Del puerto de segunda Seguramente sí Porque El anterior puerto de primera Apenas tenía bajada Para recuperar Sí Seguramente yo creo que De no habernos descolgado Con el grupo de favoritos El inicio de este puerto Hubiera sido igual Con el gel Azul gastado ya Y hemos empezado A tope de fuerza O sea que bueno Hemos conseguido salvar Ese bache Pero lo que no sé Si vamos a conseguir salvar Bueno Parece que la maglia rosa Depende Parece que de momento sí Aunque estoy seguro De que a estos Les quedan Un rush final bueno Que van a acelerar En el último Los últimos 500 metros Van a sprintar Y a mí no me van a quedar Fuerzas A punto de gastar La última lágrima De barra azul Que me queda ahí Esa es la pancarta Del último kilómetro Ah bueno es verdad Que esto es la cima Que luego quedan Un kilómetro y pico Llano Pues venga Llegamos a la cima Un minuto Vamos Vamos Esa es la pancarta Del último kilómetro Esto es medianamente De bajada Además Vamos a calcular bien Para poder ir a este ritmo Sin gastar todo La energía roja 58 segundos Vamos Nos quedamos en fuerzas Un minuto Algo más de un minuto Vencedor Simon Yates Y ojo La bonificación Que puede ser decisiva Finalmente vamos a entrar A 1-0-3 1-0-4 Aquí está Simon Yates Vencedor de esta etapa Una de las más duras De todo este tío de Italia Nosotros mantenemos La maglia rosa Pero eso sí Nos ha dado un bocado bueno De más de un minuto O sea que Este era el mal día Que podíamos tener Y lo hemos tenido Con Richard Carapaz Vamos a ver Cómo Se desarrolla En el resto De etapas de alta montaña Que tenemos por delante Van der Poel lidera Chiclamino Sigue liderándola Maglia Churra Para Peters Almeida Líder Juvenil Finalmente Hemos hecho cuartos Nos hemos quedado Fuera de las bonificaciones Y 1-15 Nos ha metido finalmente Yates Con esos 10 segundos De bonificación Así que bueno Pues hemos perdido Gran parte de nuestra ventaja Más de la mitad De hecho Vamos a verlo ya Aquí en la general Pues Atención Porque Simon Yates Vuelve a meterse Sin duda En la pelea Por la maglia rosa Qué bonitas van a ser Las últimas etapas Y sobre todo Teniendo en cuenta La última crono Que es verdad Que es muy corta Pero Simon Yates Es buen contrarrelojista Mejor de Carapaz Así que Vamos a ver Vamos a ver Landa ha sumado Dos puestos Miguel Ángel López Que ha perdido Otro puesto más Está quinto Y aquí esta pugna Y aquí esta pugna Por el podium También está bonita Entre Chicona y Landa Aparte evidentemente De la pugna Por el liderato Peters Que sigue liderando La montaña Van der Poel Y nosotros Ojo aquí Con Swift Que hemos recortado Un poquito de puntos Y sobre todo Hemos hecho un poquitín De distancia Con Demar Que puede ser definitiva Ya para Conseguir el segundo puesto En la Chiclamino Almeida líder juvenil Por equipos Bora Nos ha quitado Ojo Fijaos El primer puesto Y aquí Pucho y Swift Que siguen En lo más alto Es verdad que aquí Feline está muy cerquita De Swift Pero bueno De momento Pucho Tiene ventaja Y quizás Sea la definitiva Hasta el final Así que se ha apretado Bastante la clasificación General en esta etapa 18 Nos quedan Jornadas Muy Muy apretadas Y muy interesantes En este giro Que estamos simulando Con el ecuatoriano Richard Carapaz Si os ha gustado esta jornada Machaca del botón Me gusta Y suscribíos al canal Hasta la próxima Pasadlo bien